Una mujer fue levantada de su domicilio ubicado en las calles Sierra Reina y Pernales de la colonia Sierra Azul y posteriormente fue violada por varios sujetos hace unos momentos. Unidades de la policía municipal arribaron al domicilio antes mencionado en atención a una llamada de emergencia de la propia afectada donde reportaba la agresión y privación de la libertad. Al llegar los oficiales encontraron a la víctima encerrada en el baño de la vivienda por lo que tuvieron que auxiliarla. Los primeros reportes indican que varios sujetos llegaron a bordo de una camioneta y preguntaron por el esposo de la víctima, pero al ver que no se encontraron en el domicilio decidieron privar de la libertad a la mujer para atacarla sexualmente en un arroyo cercano a la vivienda. Se implementó un operativo de seguridad y rastreo de los delincuentes sin que hasta el momento se reporten detenidos, informó para Relevance Chihuahua Miguel Chacón.